Es más linda esa peluca, ¿eh? Me encanta, es que... Te juro, me siento en el chavo. Escuchaba una cosa. Vamos a hablar de ella ahora. Vamos a hablar de Joan Colley. Me encantaba, me caía mejor ella que Linda Evans, porque Linda Evans iba a ser una buena tan pelastra. Y si no le creíamos mucho. Yo decía, dale, Joan, pasale por arriba, porque era muy pelastra. Y las peleas que empezaron ahí, se agarraban de las pelucas, se tiraban al piso, unas palizas se daban. Ahora sería imposible. Era el fin de semana, mi familia, mi hermana, mis hermanos lo veían y era tan mala, malísima. Y marcó una época de ropa y todo. Pero no siempre ella fue Alexis Carrington, que era el nombre en dinastía. Malísima. Fue la más mala de todas las malas. Pero antes, mirá qué hermosa ahí la ropa. Toda la ropa... Divina. Era espectacular de Nolan Miller era esa ropa. Mirá las sombreras, las sombreras que se usaban. No había mujer que no quisiera ser Joan Collins, como vos decís. Y a las pieles, la ropa. Era maravillosa. Pero bueno, ¿quién fue esta mujer que un día la suerte estuvo de su lado? Joan Collins nació en Inglaterra en 1933. Y el padre era un representante de artista. Llegó a ser representante de los Beatles y de Tom Jones. O sea que... Y la madre también estaba en el mundo del espectáculo. O sea que sí o sí, ella iba a terminar en el espectáculo. Empezó, estudió en la Academia de Arte Dramático de Londres. Le fue muy bien. Pero hizo hasta de Lady Godívar en el cine. Pero nunca la pegó. Siempre fue clase B. Nunca fue una actriz que fuera recontra famosa. Pero sí era muy mona. Y salió con hombres hermosísimos. Por ejemplo, Nicky Hilton, que había sido marido de Elizabeth Taylor. Y después también fue pareja de Warren Beatty. Que ella dice que era un hombre hermosísimo, pero dice agotador en la cama. Terminó quedando embarazada de él, pero abortó. No quiso tener un hijo. Warren Beatty, no sé si lo ubican... Bueno, pero me sacaron una obra. Hermoso, no puede ser el hermano de Shirley MacLean, que hizo una película llamada Shampoo, que hacía un peluquero que simulaba que era gay, pero se fifaba a todas las clientas. El fifaba es de mi mamá, que tiene 91. Sí, sí, se fifaba, ¿vos viste? O apretaba a todas las clientas. Bueno, fifar, porque qué vamos a decir, es lo más cercano. Ahí está. Bueno, ella intentó por todos los medios triunfar, pero no, las películas, las pésimas... La música, por favor. Sí, tuvo un montón de amantes. Se casó cuatro veces. Tuvo tres hijos. Y ahí andaba a los tumbos. Viste que ahora anda con un pibe, mucho más con aquella. Te voy a contar con quién anda, pero ahí están, mira, junto con John Forsyth y Linda Evans. Linda Evans, qué pobre. Año 81, cuando ella estaba, viste, siempre en playas, con pareos, toda linda, pero no era famosa. La famosa, famosa, era Elizabeth Taylor. Ella era como una copia trucha de Elizabeth Taylor. Las dos inglesas, pero bueno. En el año 81, por suerte, le ofrecen hacer esta serie, que no duda un minuto, porque el productor era nada menos que Aaron Spelly. Es una teología que me la acuerdo. Viste, es que todos los momentos son increíbles. Bueno, ahí en el año 81 empieza ella a hacer Dinastía. La serie dura ocho años, hasta el año 89. No, 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 ese no, ese no es J.R. No, no sé quién es ese. No, ese es B.J. McCain. Ah, puede ser. Mirála ahí. J.R. No, no, pero ya sé que es de otra manera, pero fíjense si no es él. Bueno, mirála ahí. Pieles no le faltan, las tiras. ¿Cómo le tiran las tiras? No, no, espectacular. Y mirá lo que eran las casas, los decorados, la cintura avispa, toda la ropa de Nolan Miller, que marcó toda una época y además, bueno, esta escena es increíble. Mirá las joyas. La escena, pues, maravillosa. Mirémosla, mirémosla. Hoy creo que no se podría... Sí, sí, sí. Es sobreactuada totalmente. La actitud de él es absolutamente deplorable, enloquece. Mirála. Me espanto. No se puede hacer esto. Mirá. Es otra época. Linda Cristal, que no quiere que su marido que era en la serie llamada Crystal. ¿Te acordás? Cristal. Y Linda Evans quiere defenderlo y tiene la fuerza de una araña. Hace así. Claro, porque sabe que si el marido la mata pierde toda su felicidad y todo. Porque ella era buena. Era buenísima. Cristal no quería dinero ni nada. Ella amaba a su marido. Pero callate, que iba a amar esa. Ella amaba. En la serie queda todo falso, pero bueno, conclusión... Todo sobreactuado. Era terrible. La serie estuvo ocho años al aire. Ella estuvo nominada seis veces como mejor actriz a los Globos de Oro y en el año 83 lo ganó. Era como Leonardo DiCaprio, que no ganaba, no ganaba el Oscar. En los Grammys ella no iba, y en los Globos de Oro... Aparte es un cochito erótico, es como la Verónica Castro de... Sí, sí. Pero hermosísima. ...de Estados Unidos, porque es una actriz promoderosa. En el año 1992 la trajo Telefe al programa Cambalache siglo XX Cambalache con Tete Custarot y Fernando Bravo. Miren, era hermosa. La verdad que era hermosa. Siempre usó pelucas, como la mayoría de las estrellas. Viste que para ser estrella hay que quedarse pelada. Claro, sí. Si no te quedás pelada, no sos estrella, pero tenía unas pelucas buenísimas en lo más hermosa. No, era un cochito erótico divino. En el año... Quedó en el inconsciente colectivo mucho más ella que Linda Evans. Y ella dice, por ejemplo, dice una frase que quiero compartir con ustedes que dice, los hombres son como los colectivos. Si esperás lo suficiente, llega al adecuado. O sea que no hay que tomarse chicas cualquier colectivo, sino que hay que estar esperando. Y después dijo otra frase... No esperó tanto. No, 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 no esperó. El alcohol le daba lo que se le costaba. Se acostó con medio mundo y lo bien que hizo. Lo bien que hizo es te aplaudía. Mirá este otro sobre su pareja actual que ahora les voy a contar. Dice, bese muchos sapos hasta besar el príncipe. Bueno, cuando tenía 68 años, ahora tiene 92, conoció un hombre de 36 y todos dijeron quiere su dinero, la quiere usar. Están juntos todavía. La quería ella, se casaron en el Hotel Clarich de Londres, que es súper lujoso. Y viene canchera esta ahí. Imagínate que tienen 32 años de diferencia, siguen juntos. Ahora, la mostraron hace poco comprando en el supermercado, ella hablando con la cajera. Sí, es verdad. Viste que ahí se viralizó y volvió como a los medios. Pero el tipo ahora tiene 59 y ella tiene 92. Él se llama Percy Gibson, es un representante teatral y la ama profundamente. Siguen juntos, enamorados, de la mano a todos lados con Joan Colling. O sea, que conoció el amor y sigue, ese es él, Percy. Bueno, ¿qué hace? Evidentemente ella es muy divertida. Mirá, ahí está. Cuando fue al supermercado, al lugar donde fue a comprar, lo bien que está a los 92 años. Pero, nene. Se acabó la edad. Ahora. 51, llego a casa y me exijo porque no doy más. No, no, no para. Así que, bueno, ahí dice, un marido trató de venderla, es verdad, 20 mil dólares quiso venderla. Ah, qué amoroso. Sí, ella se negó, obviamente, mirala ahí. Nada más que pudo negarse, porque si no quería venderla, capaz que no se podía negar. Sigue con su marido y ganó fortunas, vendió 15 libros por los que recaudó, escribió, no, bueno, con alguien fantasma, pero sacó a la venta 15 libros, ganó 50 millones de dólares solo con los libros y en el año, ¿cuándo fue? Hace mucho, como en el 92, 93 que vino acá, la invitaron de Chile, a un programa de Chile y yo me la encuentro, yo iba a Chile, por la Italia, me la encuentro en el VIP y atravesé todo el VIP de Ceisa para sacarme una, ahí está con un reenvite, mirá lo hermoso que era él y ella también preciosa, no, no, divino. Te digo, una nuca preciosa tenía Warren. tenía una nuca, bueno, igual la nariz, todo, y parece que además de la nariz tenía algo enorme en su, que era el corazón, no, no, es verdad, todas las mujeres que estaban con él tenían que dejar todo lo que estaban haciendo, tejido, crochet, y agarrarlo porque se les caía, no, no, era impresionante. Bueno, salió con Madonna, chico, si salís con Madonna es porque tenés algo interesante. si Madonna agarra, hay que mirarlo con cariño porque Madonna no se equivoca. Creo que el año 92, 93, yo me iba a Chile, vi por Upgrade, porque me invitaron, no, me atravesé todo el Vi para sacarme una foto, me acerqué y le dije, ella sentada así divina con su representante, le digo, señora John Collins, me encantaría sacar una foto con usted, y muy bajito me dijo, no, ¿cómo? No, tuve que volver con la cámara, todo el mundo me vio una vergüenza, llegamos, cuando vamos a subir, que lo escribí esto para guardármelo, cuando voy a tomar el avión en Italia, dice, por favor los de primera, que suban, yo estaba con un ámbulo y no había apagado, atrás de ella, y ella le dice a la zafata, señora, su primera vez en Alitalia, y ella le dice, en mi vida, ya no hay nada por primera vez, y lo anoté, porque era espectacular, o sea, le habían hecho hasta los rulos, o sea, yo enchepecé eso, y cuando llegó, tenía un turbante, cuando llegamos a Chile, se metió en el baño, y digo, yo lo voy a esperar, ¡qué pesado! chatitas y turbante, cuando salió, se había puesto, los taco agujas, una peluca, y ahí pudiste la foto, no, no quiso, una peluca gigante, y la llevaban dos carabineros, de estos de cada lado, y ella en el medio, la imagen de atrás, tengo la foto, realmente, decís, esto es una diva, y va a un programa de Chile, pero bueno, me negó la foto, ella y Calvin Klein, fueron los dos que, no quisieron atacarse el foto con él, no, más agreta, pero bueno, Juan Colín sigue, con un gran amor, viviendo divina en Londres, con 92 años, marido de 59, y con una carrera, que la hizo, en un momento de la vida, que ya no, nadie esperaba que iba a triunfar, y triunfó, y como, durante ocho años, y se hizo millonaria, con una telenovela, sobreactuada, por donde la mire, pero toda la mamá, pero la ropa, Débora, la ropa, todos queríamos ver la ropa de ella, cada serie, y la otra tan buena, las miradas de ella, la otra que trabajó ahí, es Heather Locklear, que era la sobrina, que entraba en patines, ¿se acuerdan de Heather Locklear, que después, salió con un montón de rockeros, y entraba en patines, con un shortcito mínimo, bueno, cada uno que entraba a la serie, triunfaba, obvio, porque era furor, tenía a su hijo, Al Corley, hoy ya creo que no exista mucha familia, que se sientan a cenar, a mirar la tele, pero la veíamos en familia cenando, yo en Concordia, la mirábamos toda la familia, y mi papá decía, saquen ese bodrio, y estábamos todos recopados, porque era, era genial, y aparte, la verdad, había cuatro canales, veías eso, o nada, y además tenía, por primera vez, apareció en una serie, su hijo, que era el actor Al Corley, un rubio divino, era homosexual, terrible para ella, un hijo homosexual, para esa época, yo cada vez que empezaba esa escena, con Al Corley, se me atragantaba la pisa, porque, era como que yo, quería ver la escena, ver qué pasaba, claro, con Al Corley, iba pisteando como un campeón, y no quería cómo llegar, era buenísimo el tipo, así que, igual quiero destacar la escena, en la que, le agarra, la garra del cogote, mal, porque además te das cuenta, que el cogote le rebota en la mano, porque se ve que no la quería apretar mucho, y John Scolby, ay, toda maquillada, no se le movió, una vial a la tipa, y era, a ver quién tenía más peluca, porque él también tenía peluca, y él era calvo, y tenía peluca, y ella tenía peluca, bueno, es Hollywood, nada era verdad, es Hollywood muy truchongo, pero que nos dio muchas alegrías, me encantó, amo a las malas de John Collins, genial, seguiste haciendo señoras así, y además 92 años, enamorada, divina, haciendo las compras, caminando como una reina, pero no te dejó una foto, hablando de divas y de divinas, yo tengo una que tiene información para contarnos, que se llama Mechimora, a ver, y,